Ayer la iglesia lleva el chamo Ay, de la iglesia lleva el chamo Que yo me quedo con la psiquirrindita Que la grande tiene Grande tiene Que la canta puntita Amor Mirada, mirada, mirada Ay, vengo de mi extremaura Vengo de mi extremaura De ponerle Ay, de ponerle a mi caballito Me llamo a la pena Cantura Ay, de ponerle a mi caballito Ay, yo voy con el bebé, te lo voy con el bebé. Yo quito loco, 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 te está volviendo. Hay que pensar en usted, en el melocón, o nunca volví. Porque yo lo que hice, lo que hice, lo que hice. ¡Alberta! ¡Muy bien! ¡Hala, acá, acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!